Primero y luego te segundo. Ya. Perfecto. Está cargando y en unos... Tú me das el go, Vasquito. Sí. Hola, Vasco. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Y ya estamos. Adelante. Muy buenas tardes, amigos, amigas. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio virtual del Gran Teatro Nacional. En esta oportunidad hemos preparado con mucho cariño para celebrar el Día Mundial del Folclor. Este conversatorio, ¿no? Desde la Organización del Gran Teatro Nacional, así como también la Dirección de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura. En esta oportunidad hemos querido presentar, hemos querido hacer un conversatorio con personas con las cuales tenemos una relación de muchísimos años desde el Ministerio, ¿no? y por otro lado también para poder conversar acerca de un tema que es fundamental y que a nosotros como teatro nos apetece siempre mucho tocar, que tiene que ver con las puestas escénicas y su vinculación con el patrimonio, su vinculación con el folclor. Y por ello este conversatorio titulado De lo ritual a lo escénico, el folclor como práctica viva y fuente artística. Quiero dejar en el uso de la palabra a Carlos La Rosa, Director de Artes del Ministerio de Cultura. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Siempre son estas oportunidades muy importantes para, en este caso, por ejemplo, dialogar y reflexionar sobre las grandes preguntas y múltiples reflexiones que nos motiva el folclor, el folclor de nuestro país, particularmente en contextos como este, donde apelamos en muchos casos a los saberes, a las tradiciones, al sentido de comunidad, que muchas veces se refleja y se manifiesta a través del folclor. Así mismo también no podemos obviar el gran aporte que el folclor hace a otros ámbitos del conocimiento, a otros ámbitos, por ejemplo, también como son los educativos, al ámbito económico. Sin duda, un espacio como este nos debe motivar a pensar cómo el folclor forma una parte protagónica de nuestras vidas, más allá incluso de específicamente lo artístico. Por ejemplo, todos y todas somos portadores y portadoras de ese conocimiento, lo hacemos vivo a través de múltiples prácticas que pueden tener aspectos artísticos, pero pueden tener otras características. Y hoy nos acompañan especialistas en la materia que sin duda van a alimentar esa reflexión, desde el conocimiento que pueden tener a través de sus investigaciones, a través de sus prácticas artísticas, a través también de generar, a través del folclor, un motor, un medio para fortalecer el sentido comunitario también a través de él. Por eso estamos, creo, muy contentos por tener este espacio. Así que esperamos que sea una fructífera reunión, que motive muchas ideas, muchas preguntas también, y por qué no también que nos una solamente el hecho de conversar sobre tan importante tema. Por mi parte, muchas gracias y les deseo lo mejor para la conversación. Gracias, Carlos. Bueno, y sin más preámbulos, en principio quiero presentar a Pablo Molina. Él es especialista e investigador de la Dirección General de Patrimonio y Material del Ministerio de Cultura. Quiero darle la bienvenida y él nos va a acompañar en esta oportunidad como moderador y va a estar también a cargo de la presentación de nuestros invitados el día de hoy. Pablo, buenas tardes y gracias. Buenas tardes, Mauricio. Muchas gracias por la presentación y por la oportunidad de poder abrir este espacio tan importante de intercambio, de diálogo, de conversación, especialmente entre diferentes perspectivas alrededor de básicamente los mismos fenómenos y procesos simbólicos, sociales y culturales dentro de nuestro país. Y a los cuales nos aproximamos a través de este término que es el folclor en el marco del Día Mundial del Folclor. Recordemos, esta es una fecha que es establecida en 1960 por la UNESCO, pero el concepto en sí viene dando vueltas desde finales del siglo XIX y es un concepto fundamental, central dentro, especialmente en el Perú, de disciplinas como la antropología, por ejemplo. Los estudios sobre folclor han sido uno de los pilares en el desarrollo de la antropología peruana y uno de los, digamos, casi casi como en la médula espinal de la discusión acerca de qué nos define como peruanos y qué nos da identidad, ¿no? Y creo que eso se ve reflejado en múltiples niveles, se ve reflejado a nivel institucional, a nivel académico, a nivel artístico, y me parece que eso es algo que vamos a poder ir desentrañando el día de hoy a través de este espacio. Antes de extenderme, quiero dar una presentación de cada uno de los importantes ponentes que nos acompañan el día de hoy. Son grandes profesionales, grandes especialistas en sus campos. Tenemos el lujo de contar con el maestro Manuel Reyes Retamoso. Él es licenciado y magíster en antropología de la Pontificia Universidad Católica y es quizás una de las personas que más registro etnográfico ha hecho en nuestro país, especialmente desde el hoy en día Instituto de Etnomusicología de la Universidad Católica, desde donde él se ha aproximado a múltiples tradiciones festivas y rituales a través del registro audiovisual, del registro sonoro y de la investigación, teniendo en su haber múltiples trabajos, entre los cuales quiero solo mencionar en los dominios del cóndor, fiesta y música tradicional del Valle del Colca, por ejemplo, melodías de los valles sagrados, fiestas y danzas tradicionales del Cusco, y dioses de las quebradas, fiestas y rituales en la Sierra Alta de Lima. Me parece que ahí hay una experiencia central en conocer directamente estas expresiones y va a ser algo interesantísimo de poder escuchar. Seguidamente, la maestra Luz Gutiérrez Privat, coreógrafa, bailarina, con una especialización en expresión corporal y danza para maestros en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ella es docente en la Escuela Nacional de Folclor y ha sido también directora artística del Conjunto Nacional de Folclor por un largo periodo de tiempo y desde donde nos ha ofrecido todo su trabajo a profundidad acerca de estas expresiones que nosotros conocemos como folclor y las ha volcado en puestas en escena, de las cuales quiero mencionar algunas, como por ejemplo Herencia, como Tierra de Icaros, como Sarwa, por ejemplo. Pero ella a su vez es también directora artística y artista escénica del colectivo La Trenza, desde donde también ella viene trabajando en sus propias propuestas escénicas alrededor de la danza y la música tradicional. Entonces, otro ángulo, otra perspectiva, y eso va a poder enriquecer más aún este conversatorio. Y finalmente, el maestro Javier Maraví Aranda, artista y pedagogo, él es fundador del Centro Cultural Huaytay, ya con 29 años, en una labor incansable, comunitaria, compartiendo, impulsando eventos, encuentros, festivales internacionales de teatro en el Agustino, festivales de teatro escolar itinerantes, talleres, etc. Una persona profundamente comprometida con la cultura viva comunitaria, y que ha sido precisamente un protagonista en impulsar que hoy en día podamos tener, por ejemplo, una ordenanza de cultura viva comunitaria desde la Municipalidad de Lima, y que en 2014 fue reconocido como personalidad meritoria de la cultura. Él es pedagogo teatral por la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, y ha integrado grupos como Magey y Uyachcani, además de participar en el movimiento de teatro independiente Motín Perú. Entonces, solo añadir finalmente, él ha realizado puestas en escena inspiradas en la tradición popular y en la literatura de importantes figuras, como por ejemplo José María Arguedas, trabajos como Flor de Mariposa, Lagunia de Razuniti, y en el mismo Nicomé de Santa Cruz, trabajos como La Pelona, por ejemplo. Varios de ellos reunidos en su obra de teatro escolar de 2016. Entonces, quiero dar pase a cada uno de estos grandes maestros que nos acompañan, pero no sin antes dejar una reflexión como un pie para que ellos puedan compartir con nosotros desde sus experiencias, y tiene que ver con el título que nos reúne, de lo ritual a lo escénico, el folclor como práctica viva y fuente artística. ¿De qué hablamos cuando hablamos de folclor? ¿Y por qué decir de lo ritual a lo escénico? Es en un solo sentido. Creo yo que al hablar de folclor estamos hablando fundamentalmente de prácticas vivas, prácticas que nosotros solemos hablar de ellas con términos como tradicional, por ejemplo, pero son al mismo tiempo totalmente, plenamente contemporáneas. Se realizan hoy en día en nuestra cotidianidad, al mismo tiempo que nosotros estamos de repente en la ciudad trabajando hiperconectadamente en el ámbito más local. Hay gente que está celebrando sus carnavales, que está celebrando sus festividades como parte de su vida cotidiana contemporánea. Y entonces, en el instante en que nosotros hacemos todo este proceso de exploración, de aprendizaje, y tratamos de traducir estas prácticas, estas actividades a nivel contemporáneo a un espacio escénico, lo que estamos haciendo es no quitarle el elemento de ritualidad, estamos reconfigurando esa ritualidad de algo que a nivel local ya de por sí también es escénico, también tiene un sentido de ritualidad y de escénico. Entonces, al hacer estos ejercicios de explorar, de investigar, de proponer propuestas en escena, estamos zambulléndonos en nuestra cultura popular, pero estamos también reconfigurando los sentidos de ritualidad, transponiéndolos de un espacio a otro, y finalmente estamos también construyendo identidad. Entonces, quiero en todo caso dar paso en primer lugar al maestro Manuel Raez, para que nos pueda compartir, quizás partiendo de estas ideas que he tratado de transmitir. Por favor, maestro. Buenas tardes a todos los que nos están siguiendo, y también a los compañeros de la presentación. Bueno, es cierto, lo que tú señalas, hay que partir del concepto inicial que apareció folclore, el concepto que aparece de folclore en Europa a mediados del siglo XIX, era para separar la música popular, la música que no tenía autoría, que lo transmitían las personas oralmente, o las prácticas que se consideraban artesanales, que se transmitían también de manera no académica o de manera popular, oralmente. Entonces, se quería, en este siglo de la ilustración, como podría ser el siglo XIX, y el avance de las tecnologías, se quería darle un nombre a las prácticas de la población, que era considerada población, al fin y al cabo, plebeia, dentro de esta concepción entre la oposición de ilustrado y analfabeto que había en el siglo XIX, en esta visión evolucionista también, que veía que en la fundación de la identidad nacional, ya sea el imperio británico donde aparece el concepto de folclore, se quería darle un espacio a la producción popular, a la producción que de una u otra forma estaba invisibilizada, porque había una producción académica, una producción ilustrada, tanto en la música como en las artes, de varios siglos. Entonces, se le quería dar un reconocimiento también a esta producción, considerada no académica, considerada, digamos, no ilustrada. Entonces, se le acoge bajo la nominación de folclore, el saber del pueblo, pero siempre con esta connotación diferenciadora, digamos, entre el ilustrado y el analfabeto. Recordemos Europa, pues, en el siglo XIX, gran parte de su población no sabía leer y escribir, pero producían cultura. Entonces, la fundación de estas nacionales, naciones modernas del siglo XIX, incorporan, pues, a la población considerada inculta, considerada analfabeta, como también productora de cultura, pero siempre marcando estas diferencias entre el que era ilustrado, el que era un artista, el que tenía un reconocimiento, con el saber, pues, que se perdía en el conocimiento popular, que no tenía una autoría previa. Entonces, desde esta aparición hay una clara diferenciación, yo no llamaría clasicista, sino, pero una diferenciación entre el sector ilustrado y el analfabeto. Es en esta concepción que va a durar por cerca de casi un siglo, ¿no? Acuérdense, como tú bien decías, Pablo, la antropología en nuestro país va a aparecer sus primeros estudios en estudios del rescate de la tradición popular. Y entiéndose tradición popular como tradición campesina, tradición nativa, ¿no? Porque había ya una producción artística, ¿no? En todos los ámbitos dentro del Perú, pero era reconsiderado, pues, como arte, ¿no? En cambio, la artesanía era una producción artística del pueblo, igual la música era una producción... Entonces, también la antropología en nuestro país va a mantener esta fuerte división entre el ilustrado y el que no estaba ilustrado, pero que producía, digamos, un tipo de identidad que era fundante para la nacionalidad. Y por eso, en este sentido, se va a incorporar. Y por eso no sería raro porque los indigenistas van a ser los que más van a promover el estudio de lo folclórico y lo tradicional, ¿no? Porque los indigenistas van a aparecer en la construcción de esta nueva nación, finales del siglo XIX y comienzos del XX, también en nuestro país. Y que esto va a ser el apoyo, también, para las primeras promociones de antropología a mediados del siglo XX. Entonces, esto es el ámbito en que va a aparecer el concepto del folclórico. Ahora, como todo concepto también se ha transformado, hoy en día lo folclórico se entiende también como producción de la población, pero hoy en día la población ya no es, pues, la población del siglo XIX, ni siquiera la población de mediados del siglo XX en nuestro país. Hoy en día gran parte de la población es alfabeta, gran parte de la producción cultural tiene, digamos, no solo diferentes grupos etarios, sino de diferentes localidades, de diferente tipo de extracción social. Todos producen de una u otra forma cultura. Entonces, pero ha quedado, en términos generales, el concepto de que lo folclórico es la producción artística de la población. De esta población no reconocida socialmente. Acordemos que el arte es un medio también de darle prestigio a los individuos. Entonces, nuestra sociedad va a otorgar prestigio a algunos y a otros les va a negar ese prestigio. Entonces, o por lo menos no el prestigio que la sociedad le va a reconocer. Entonces, va a ser también un instrumento de diferenciación dentro de la producción artística. Y que yo creo que se sigue usando y se sigue debatiendo. Por eso el gran escándalo que causó durante la década del 70, el siglo pasado, cuando le dieron, pues, el reconocimiento meritorio a la producción cultural a este artesano de... Se me ayudó el nombre. Que fue un escándalo para los artistas más importantes que le den el premio de la cultura a una persona reconocida como un artesano en la concepción, digamos, de la élite de que produce cultura. Entonces, hasta hoy en día lo vemos también. Por ejemplo, los dueños de los medios de comunicación hacen esta diferencia entre... Vamos a presentar música folclórica como vamos a presentar artistas... A unos le dicen artistas y a otros le ponen artistas folclóricos, ¿no? Todavía sigue... Hay un sector de la población sigue manteniendo esta visión, pues, diferenciadora. Entonces, hoy en día, lo importante es más bien cuando uno utiliza el sentido... El concepto del folclore es explicitar qué significa para los que producen folclore qué cosa es el folclore. Definiéndolo, creo que ya no hay ningún problema, ¿no? Porque el problema es que los grandes... Las grandes discusiones parten cuando uno no define previamente los conceptos que va a utilizar como lo moderno, lo tradicional, lo popular, ¿no? O sea, si uno define qué va a entender como lo moderno, lo popular o cómo va a entender como lo tradicional, creo que ahí se ahorra gran parte de la discusión sobre los conceptos que se le asigna a la producción cultural en nuestro país. No sé si te... Ahora, sobre lo que tú estabas señalando de que hoy en día se produce también una transferencia de ritualidad, ¿no? Entre lo que es la práctica folclórica en el mundo popular y lo que hacen los grupos de producción artística. Ahí también yo tendría que tener cuidado sobre qué cosa es lo ritual, pues, ¿no? O sea, si vamos a poner como ritual todo tipo de práctica social, si uno lo define así, bueno, entonces todo es ritual. Entonces, habría que ver... Yo tengo entendido que lo ritual es una práctica que tiene un discurso, hay ideas que se quiere transmitir a través de determinadas acciones que se repiten y tienen sentido para el que participe y produce esta ritualidad. Un espectáculo que se presenta como única vez, ¿no? Y es una producción artística de determinados autores, yo no llamaría ritual eso, ¿no? Ese es mi punto de vista, ¿no? Esa es una producción artística cultural, ¿no? Puede ser un espectáculo, pero si se presenta una sola vez, ¿no? Como suele haber en los concursos de carnavales en los Andes, ¿no? Donde hacen una escenificación de un ritual o de... Eso es una producción espectacular de la cultura, ¿no? Yo no llamaría eso una práctica ritual, a pesar que tiene significados, inclusive el mismo espectáculo que se presenta como única vez va a tener obviamente un discurso ideológico de quien lo presenta o de quien lo ha creado, ¿no? Pero yo me cuidaría de llamar a que todo tipo de manifestación sea una manifestación ritual. ¿Es una manifestación cultural? Sí, pero no creo que sea una manifestación ritual todo. Sí, muchas gracias, maestro. Maestro Manuel Rás, muchísimas gracias por sus palabras, por todas estas opiniones, puntos de vista anclados en su experiencia. Yo creo que nos va dando pautas para luego ir haciendo un intercambio, una conversación muy interesante. Efectivamente, yo quiero rescatar el hecho de lo que usted señala, de que el término, el concepto se reconfigura, se transforma, ¿no? Entonces, lo que comienza, en todo caso, como lo que se pretende afirmar como un rasgo objetivo de una colección de elementos materiales o de la cultura popular, hoy en día se transforma también en parte de estrategias discursivas, en parte de retóricas desde las cuales se construyen diferenciaciones, ¿no? Y en las que hay algo que es más o menos valioso, sofisticado, o alrededor de lo cual se definen dicotomías, ¿no? Tradicional, moderno, antiguo, contemporáneo, ¿no? Y que finalmente están en el nivel de la discusión y del discurso, ¿no? Pero todo finalmente forma parte de nuestra actualidad. Y efectivamente, sobre el tema de lo ritual, ¿a qué le estamos llamando ritual? ¿En qué tipo de espacios? ¿Qué cosa puede ser considerado como tal o como no? Yo creo que ahí hay puntos interesantes y en todo caso quisiera dar paso a la maestra Luz Gutiérrez para que pueda compartirnos sus opiniones y sus alcances. Maestra, tenemos diez minutos para que pueda compartirnos, por favor. Diez minutos, está un poquito de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación y voy a iniciar con este compartir y voy a intentar ser muy concreta y mostrarles la pantalla. Yo les voy a hablar un poquito acerca de cómo diferencias, diferentes experiencias que he podido, en las que he podido participar y en las que he podido dirigir, que parten de contextos de la danza, que parten de los contextos rituales en torno a la danza. Y bueno, acá habría mucho que decir al respecto de que nuestras danzas en un gran sector, en su gran mayoría, tienen una forma de manifestación ritual. Pero, ¿qué sucede con todo esto? Con todo este gran, gran potencial que existe. ¿Cómo nos sirve a nosotros los que somos bailarines, coreógrafos y directores y que trabajamos con esta mirada hacia nuestra cultura viva y cómo esto puede volcarse finalmente en un trabajo escénico? ¿Qué es lo que se gana? ¿Qué es lo que se pierde? ¿Qué es lo que en el camino se va construyendo también? ¿Qué es lo que en el camino se construye de la mano de una cultura tradicional? y qué es lo que la propia cultura tradicional también está construyendo paralelamente al hecho escénico de quienes no somos necesariamente de esa cultura tradicional, pero estamos proponiendo nuevos discursos escénicos, ¿no? Y entonces a mí me gustaría como citar a Luisa Belaunde, antropóloga también, ella dice la potencia creadora y destructora de la sangre. Ella tiene un libro muy bonito que habla acerca de todo lo que tiene que ver con una investigación de las culturas de la selva y se habla muchísimo de aquello que en relación al pensamiento y al raciocinio está dentro de las formas de concebir el pensamiento y la cosmovisión de las diferentes formas de relación entre los pobladores de la selva, ¿no? Y me pareció su libro que es muy hermoso aparte, me pareció pertinente poner esta cita porque todo aquello que nosotros creamos también al mismo tiempo está dejando atrás algo que ya no va a ser lo mismo y que eso que estamos creando también tiene una potencia que va a irradiar o que va a generar en otros, en este caso en el público en este caso en el Perú o en otros lugares va a generar una potencia creadora muy distinta por lo tanto va a ir en otro en otro formato y en otra manera de llegar hacia un público que no es que no es ya el de la cultura tradicional hace unos años atrás trabajé hice una propuesta escénica inspirada en la captura del Inca y esta puesta en escena titulada La captura del Inca y el nacimiento del nuevo dios ordenador me pareció pertinente realizarla en ese momento estoy hablando del año 2007 más o menos cuando los trabajos escénicos de proyección en la danza tradicional eran básicamente espectáculos o formatos denominados como fiestas andinas celebraciones celebra la danza pero hasta ese momento digamos la danza era como un colorario de varias clasificaciones costas sierra y selva que era lo más común porque se venía ya desde años atrás hablando de un tipo de identidad que quería crear el país desde Velasco y etcétera etcétera entonces lo que primaba era hablar de diversidad y la diversidad entendida en mostrar tres regiones costas y reservadores muy distintos y hasta el año 2007 todavía los espectáculos de danza llamados de esa manera y no puestos en escena tenían esa característica y a mí me pareció muy importante revivir algo sobre lo que siempre estamos dando vueltas y que es el hecho de hablar del Inca y todas las repercusiones que tiene hablar de este personaje vamos a decirlo así y sus múltiples formas en las cuales está relacionado con nuestra cultura entonces no era un reto no presentar danzas que solamente fueran de la costa sierra y selva como se venía haciendo sino era un reto presentar un espectáculo de casi hora y media donde básicamente nosotros tuviéramos lo que ahora se denomina temática y en este caso era hablar de la de la captura del Inca y su relación que había específicamente bueno esta es esta en la fotografía estamos viendo de la zona de Cajatambo las payas y el Inca de Cajatambo pero hay diferentes formas en las cuales en el Perú se habla de esta captura del Inca entonces por eso pongo ahí un poco como que el cuerpo no es una entidad meramente biológica el cuerpo es una matriz de símbolos y un objeto de pensamiento ¿no? Siger 1973 ¿por qué? porque el cuerpo de por sí ¿no? ya está haciendo un significado ¿no? está creando significados este cuerpo ataviado de una vestimenta ataviado de una interacción toma otros significados en el contexto cultural pero al salir de ese contexto cultural hay una nueva reinterpretación que se hace cuando cuando se presenta en un contexto en este caso de proyección o en este caso denominado de puesta en el ser entonces era muy pertinente y no lo veía alejado el hecho de hablar de una identidad Inca y cuestionar una identidad Inca ¿no? y ver todo lo que tiene de repercusión hasta el día de hoy desde una gaseosa hasta mil cosas pinturas y etcétera etcétera ¿no? y hablar justamente de cómo esta captura del Inca significaba también hablar de un pasado y de un presente este vivo de nuestra cultura ¿no? entonces la captura del Inca es este tiene que ver mucho con esta cultura tradicional que posee fuentes valiosas de inspiración y reflexión para plantear diversas propuestas en danza peruana porque ahí hay una fuente muy rica de no solamente de hablar de diversidad y de mostrar diversos trajes sino de hablar de un discurso de país y de danza ¿no? y eso era algo que en todo caso me interesaba mostrar en ese momento ¿no? entonces hay una práctica vigorosa en esta idea de hablar del Inca ¿no? una omnipresencia del personaje Inca ¿no? había inclusive me acuerdo mucho que cuando estuve trabajando el proceso de creación danzario con los bailarines uno de los bailarines me dice profesora ¿pero por qué el Inca va a ser uno bajito morochito y no yo que soy alto blanco y rubio ¿no? y efectivamente tenía toda la razón porque hay y se concebía ¿no? como lo menciona por ahí José Carlos Vilcapoma que esta idea del Inca ¿no? tenía que ser una idea que se iba creando mitos sobre ella para ganar diferentes espacios y en esto era la idea de blanquear al Inca de irle poniendo otro tipo de características con el tiempo con la cultura con los intereses y este Inca iba cambiando entonces para justamente como país tener un tipo de imágenes o múltiples imágenes que se crean alrededor de eso entonces el trabajo escénico iba también en relación a este tipo de discurso ¿no? a vernos en múltiples espejos a través de la propuesta ¿no? entonces estas prácticas dentro de lo escénico estaban divididas para el estudio escénico para poder finalmente establecer el guión en una mirada desde las prácticas históricas desde las prácticas intuitiva emocional y mágica que es lo que se da muchísimo en los mismos lugares de origen ¿no? la práctica histórica que es todo aquello que viene ya de una de una constante que nos han ido diciendo a través de lo largo de los siglos el link es así etcétera etcétera y otra que es la práctica que se vive en los mismos lugares de origen y que es la que cambia que está viva y al estar viva es una materia muy importante y valiosa para todo lo que tiene que ver con lo escénico y específicamente la creación escénica en este caso en Dante ¿no? eso que es muy vivo eso que pertenece a un contexto a un tipo de manifestación único de cada uno de los diferentes lugares donde se representa la altura del Inca es un material porque no en todos los lugares el Inca muere es un material que permite justamente escénicamente explotarlo para mostrar las miradas que hay en los diferentes lugares del Perú y eso no es diversidad es una diversidad pero centrada en un personaje que a la vez tiene múltiples maneras de ser representado y lo otro es las prácticas desde la contemporaneidad las prácticas desde la contemporaneidad entendidas ya en las formas en que aquello que se está dando en un lugar de origen que tiene un pasado y que tiene un presente crea un nuevo lenguaje y este nuevo lenguaje que no es ajeno a los tiempos ese es el lenguaje de la contemporaneidad y este finalmente la idealización de los Incas poniéndonos siempre que en esta idea de que el Inca es una casta superior la superioridad racial de sus gobernantes como dice Prescott y para otros esta asunción de la de la anécdota que contaba de que al Inca cada vez se le quería blanquear más para poder tener una idea de que era superior a un indio común entonces todos estos todo lo que he mencionado son son aspectos por los cuales trabajo o me sirven para poder ordenar un una propuesta escénica ¿no? que toma de la cultura viva toma de la historia toma de las prácticas actuales para poder proponer y crear paralelamente las formas escénicas que se van a dar en un escenario yo no sé si hasta ahí estoy bien con el tiempo porque si no yo sigo sí maestra muchísimas gracias tenemos una segunda parte en la cual vamos a poder expandir o en todo caso comentar acerca de lo que comenten nuestros demás compañeros ponentes entonces antes de darle sí gracias antes de darle paso al maestro maraví quiero hacer unos apuntes sobre lo que nos ha compartido me parece importante tomar en cuenta lo que usted menciona acerca de cómo lo escénico permite configurar nuevas narrativas nuevos discursos que están también basados en lo ritual entonces hay un reposicionamiento y hay también una reconfiguración y alrededor de eso construimos nuevas narrativas alrededor de las cuales también definimos patrones estéticos y también definimos sentidos de identidad me parece importante de marcar eso también me parece muy interesante quizás de manera análoga a como con el maestro Manuel hablamos sobre cómo el concepto de folclore se transforma asimismo también las puestas en escena digamos en torno a esto que entendemos como danzas folclóricas también se transforman entonces lo que como usted mencionaba hasta el 2007 si no escuché mal eran eran esto de espectáculos de danzas folclóricas o sea un desfile de danzas folclóricas estructurados en base a esta geografía escenificada de costa sierra y selva empieza más bien a virar hacia un enfoque de temáticas alrededor de las cuales construimos lo que finalmente son discursos sobre nuestro país y sobre la danza y que permite definir propuestas estéticas y darle forma escénica a través de la profundización en prácticas que son históricas que son contemporáneas y que son emocionales que involucran no solamente la memoria sino también la experiencia y al mismo tiempo lo actual entonces me parecen puntos importantes a remarcar y quiero dar pase al maestro Maraví por favor maestro tenemos igualmente 10 minutos ahora y luego otra sección para poder compartir un poco más acerca de todo esto muchas gracias por compartir esta mesa un saludo un abrazo a los que estamos aquí en mesa acompañándonos hablando de este tema del rito yo quisiera tal vez un poco yo sé que muchos de los oyentes saben de los pasos o cómo se da un rito pero tal vez puede haber también personas que no están muy cercano a esto entonces este en mi caso sí creo que el rito es una tiene que ver mucho tiene que ver mucho con el palpitar del corazón tiene que ver mucho con el espíritu el alma del ser humano esto después al final quiero un poco sustentar por qué lo digo esto el rito en sí quiero hacer un pequeño más o menos cómo cómo se da cómo muy muy elementales si el rito sabemos que será en muchas partes no solamente en nuestro país también se dan en muchas partes del mundo porque es parte del humano y aquí manejo algo como una concepción y siempre lo digo que todo ser humano que está ligado a la tierra tiene los mismos principios manejan los mismos principios vaya a donde vayas hombre que está ligado a la tierra siempre va a manejar esos mismos principios y los principios son este este principio de la reciprocidad el principio de la comunidad el principio de la socialización de la identidad de la pertenencia de la equidad de lo verdadero del humano de la diversidad no y puede haber otros más también así como se dan en otros países se dan en nuestro en nuestro país los ritos muchas veces tienen un espacio un tiempo no y a veces se dan estos se dan a veces en centros ceremoniales en huacas apus a veces se dan al pie de una laguna al lado de un sembrío ¿no? a la orilla de un río también se dan en fiestas en momentos de agricultura en momentos de ganadería ahora ¿cómo se da este rito? este rito en su gran mayoría se da mediante mediante una ofrenda ¿no? a veces y en su también en su mayoría con un intermediario ¿no? uno quien intercede ¿no? que puede ser un chamán un laija puede ser también una persona mayor de la comunidad ¿no? con prestigio y sano además ¿no? y en los espacios donde se da o el espacio donde siempre crea el rito siempre es lo circular ¿no? este espacio circular también arma un ambiente de comunicación de sensibilización de profundidad de solemnidad de entrega y otros tal vez más también en estos aparecen algunos medios también ¿no? como el canto ¿no? la música está los sonidos el baile la danza la bebida ¿no? y otros ahora ¿qué encontramos? ¿qué buscamos con el rito en su gran mayoría? buscamos la sanación ¿no? la limpieza la purificación y en su gran mayoría y a eso a veces mucho lo llamamos todos le llamamos la armonía ¿no? me quedo con esta palabra armonía que más adelante lo voy a retomar también de lo ritual a lo escénico antes de entrar un poco a hablar sobre este tema también me gustaría resaltar mucho a las investigaciones a los trabajos de los maestros maestras folcloristas muchos que están haciendo toda una labor de rescate de lo ritual en la danza en el teatro y en las demás artes que de alguna manera como lo decía la maestra Luz Gutiérrez de alguna manera en algún tiempo lo hemos ido separando demasiado lo ritual lo ritual de las de las danzas en este caso o tal vez también de alguna teatralización y nos hemos quedado tal vez con el simple movimiento o el simple espectáculo ¿no? de 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 alguna creación ¿no? ahora retorno a esta palabra armonía porque lo armónico lo que se consigue en un ritual es fundamentalmente o lo que todo lo que compone lo armónico tiene que ver con el ritmo tiene que ver con la musicalidad el campo el movimiento el baile la danza la sonoridad el silencio la pausa la limpieza ¿no? el movimiento y si hablamos más profundamente ya de lo escenario tendríamos que hablar de los niveles de las direcciones de los puntos de espacio de la secuencialidad de la limpieza del traslado de todo lo que concierne un espectáculo total también ver ese vestuario la escenografía la iluminación que todo debe encajar armónicamente todo debe encajar armónicamente eso es un trabajo de mucha de mucho estudio de mucha de mucha práctica y y de mucho de mucha entrega además de todo un equipo ¿no? en este caso escénico que trabaja para una puesta en escena ahora si bien la ritualidad exactamente tiene un momento tiene un espacio ¿no? esto también ¿no? también se traslada a la a la composición total de una danza o del teatro ¿no? por los mismos puntos que había nombrado por estos puntos de armonía que consigue el espectáculo o la puesta en escena ya sea de danza teatro o otra ahora cuando se traslada yo sí creo que hay hay un traslado de lo ritual al espacio escénico cuanto más verdadero cuanto más profundo cuanto más comunicación se abre en un espacio ¿qué va a pasar? al al espectador le va a conmover lo va a trastocar no y a veces lo lleva a más allá de lo mental entonces hace que esto el espectador al llegarle al alma al corazón que a partir de ello comience el espectador tal vez no sea en el momento del espectáculo tal vez sea después pueda este espectador reflexionar analizar replantear buscar soluciones individuales colectivas planes miradas hitos y es creo el fin también de una puesta en escena y a la vez hace que el espectador pueda comprender que el mundo es un proceso que el mundo es redondo y que el mundo es opuesto sabemos que lo opuesto viene de toda una visión andina y muy fundamental que se da hasta estos días en tercer lugar hay el el folclor como como práctica viva de fuente artística he comenzado diciendo que el rito es importante justamente en estos tiempos nuestra sociedad ha vivido y está viviendo momentos muy difíciles una vida muy tensa llena de preocupaciones mezquidad ambición individualidad ¿no? depredador y todo esto nos crea justamente lo que estamos conviviendo que es violencia corrupción y demás negatividades y es por eso que decimos que estamos enfermos ¿no? que el orden ahora es un desorden que el desequilibrio es lo que manda y que ordena a ordenar entonces el rito es cosa de retomar en una vida diaria y el rito hace que uno debe cuidarse y cuidar alimentarse y alimentar valorarse y valorar comprender y comprender de ser empático con los demás en esto sí tal vez tengo pequeña contradicción con el maestro Manuel Raez porque sí creo como decía lo ritual tiene su espacio y tiene su tiempo pero también sí creo que es posible trasladar a otros espacios ¿no? y tiempos como en nuestro propio tiempo nuestros propios días porque lo lo que se consigue como decía ¿no? al comienzo con la ritualidad se consigue esa reciprocidad esa comunidad esa socialización esa identidad esa pertenencia esa equidad esa verdad y es justamente esos principios que nos hemos olvidado en nuestros días y la ritualidad así como se da en ese espacio también se puede dar tal vez en menor escala el rito tan simple de levantarme un día y decir tengo hoy un día nuevo y cómo me relaciono con mi comunidad con mi distrito con mi país con quién me comunico ese día en qué me apoyo en qué no cómo puedo ser empático cómo puedo comunicarme cómo puedo ayudar cómo puedo ser recitado con la otra persona eso también es un rito de vivencia yo sí creo que el rito en ese sentido sí se traslada tiempo y espacio hasta nuestros días y por eso creo que es muy válido gracias maestro maestro Maraví muchísimas gracias por sus alcances quiero yo hacer un breve recuento de algunos puntos en los que usted ha hecho incidencia me parece me parece que la charla que usted ha compartido ahora con nosotros se centra alrededor del sentido y la naturaleza del rito de lo ritual yo creo que usted nos está hablando mucho desde cómo entender lo ritual desde diferentes perspectivas o momentos me parece que al hablar de folclor como cultura viva estamos hablando precisamente como usted menciona desde la dimensión de lo sensible en todo caso y desde el reposicionamiento de esas sensibilidades en diferentes espacios de exposición o de representación creo que algo que ha marcado las intervenciones de todos estos de todos los ponentes aquí reunidos es el tema de la reconfiguración de lo que entendemos alrededor de folclor desde los conceptos teóricos más antropológicos desde los contextos en los cuales se entiende y se apropia ese término desde los espacios escénicos en los cuales se construyen representaciones imaginarias de geografías culturales como costa, serra y selva hasta evocaciones temáticas de diferentes elementos de nuestra cultura popular hasta también el reposicionamiento de elementos rituales desde la dimensión de lo sensible creo que estamos hablando desde diferentes perspectivas desde diferentes experiencias y me parece que eso permite ver cómo podemos entender de formas distintas todas ellas válidas un mismo fenómeno o un mismo conjunto de prácticas antes de dar paso a una segunda ronda de intervenciones y de repente de expandirnos en lo que ya mencionamos quiero mencionar que desde lo institucional en todo caso desde el ministerio de cultura por ejemplo entendemos más bien lo folclórico quizás aunque no tanto como de esa manera desde la noción de patrimonio cultural inmaterial por ejemplo y patrimonio cultural inmaterial entendido como un conjunto de saberes técnicas prácticas transmitidas de una generación a la otra que involucran un sentido de participación colectiva y alrededor del cual se definen una serie de convenciones y de sentidos de identidad entonces a la fecha 318 expresiones consideradas afines a esta definición están declaradas patrimonio cultural de la nación dentro de un proceso más bien institucional de registro de inventariado en todo caso que tiene sus limitaciones que tiene sus puntos en todo caso discutibles pero que finalmente es el medio a través del cual se construye de manera participativa un inventario de estas prácticas creo que es quizás otra forma en la cual desde el ministerio también nos aproximamos a esto que desde espacios escénicos seguimos apelando a términos como folclor ritual sensibilidad entonces quisiera dar paso a cada uno de los ponentes nuevamente en el mismo orden esta vez disponemos de unos 5 a 7 minutos cada uno para poder expandir complementar atender lo que hemos escuchado maestro Manuel Reyes por favor bueno gracias por la observación que me hicieron en el chat de López Antay era el maestro artesano que ganó el premio se me había ido de la memoria en ese momento bueno estaba escuchando a la exposición de Luz y también de Javier también tú y a Pablo interesante lo que estaba señalando Luz Luz tengo entendido Luz tú a través de esta presentación querías representar hacer una creación propia sobre la muerte del Inca tomada de una representación popular en alguna provincia de Ancash tengo entendido era una representación tal cual o era una creación a partir de la representación de la muerte del Inca esa era una duda que tenía yo entonces claro ahí si lo entiendo el título de la presentación que es de lo ritual a lo escénico porque en este sentido lo ritual tiene un significado en la población sea de Ancash o de la Sierra de Lima del Norte la representación de la muerte del Inca o sea en Junín o en Pasco en muchas localidades de nuestro país se representa la muerte del Inca y tiene finales muchas veces completamente diferentes en algunas localidades el Inca se escapa en otras localidades el Inca es degollado en otras localidades el Inca sigue la historia oficial donde muere por garrote y se casan pues las payas con el Inca lo que tú llevas al teatro es la muerte del Inca de una versión y esa versión tú la recreas tengo entendido o la representas tal cual lo has tomado de una localidad eso es lo que no sé si lo tengo en duda o no de lo que te he escuchado tengo entendido que tú recreas esa muerte del Inca y presentas ya digamos ya tienes un propio discurso que tú quieres plasmar a través de tu escenificación entonces esto es interesante porque esto es un poco la dinámica que han seguido muchos grupos de tomar de la producción popular campesina y recrearlas entonces ahí sí empato con lo que tú dices Pablo en el sentido de que eso lo que se representa ya sea en Ancash o se representa en la Sierra de Lima o en Pasco o en Huánuco o en Junín esa es parte del ritual festivo tiene significado para la gente no sólo la representación que hacen en el último día de la fiesta sino también el baile que es un ritual dentro del ritual festivo todas las dan todo el proceso coreográfico de la representación de las payas donde quizás la culminación es la escenificación de la muerte del Inca entonces todo eso es un ritual tiene un significado para la población inclusive el final que puede ser que no responda a la historia oficial tiene un sentido tiene una razón para la gente que presencia y lo transmite a lo largo del tiempo cuando un artista lo lleva y lo recrea lo reconfigura y lo presenta ya no ya no sé claro si uno dice hay un mensaje toma partes de la escenificación eso es un ritual yo no llamaría eso propiamente un ritual yo llamaría una representación escénica de un ritual que también es una producción cultural tan válida como la producción cultural que hacen los artistas populares en las comunidades ambas son producciones culturales y yo creo que lo que pasa es que la UNESCO lo ha reconocido como el día del folclor que para mí sería día yo podría día de la cultura inmaterial para evitar estas diferenciaciones clasicistas entre lo folclórico y lo académico o lo folclórico y lo ilustrado para mí honestamente ese es mi punto de vista pero como lo ha declarado la UNESCO quizá la UNESCO lo declaró en términos de reconocer como producción cultural la producción también que hace el campesino la producción que hace pues el grupo nativo que también es tan válida la cultura como el que produce pues en la ciudad o el que produce en la academia todo eso es producción cultural y amerita su reconocimiento tengo entendido que así lo trató UNESCO cuando declaró el día del folclor darle visibilidad a lo que las clases dominantes lo invisibilizaban como producción cultural y eso en ese sentido bueno está bien pero yo digo hoy en día es importante no digo evitar que se llame música folclórica o producción folclórica o arte folclórico porque lo interesante es qué cosas se entiende por folclórico porque si lo folclórico va a seguir manteniendo esta diferenciación jerárquica entre que lo que produce la gente en sus comunidades es menos que lo que produce el artista o el músico en la ciudad ahí yo creo que es seguir reforzando ideologías de dominación ideologías de jerarquía entonces lo que yo creo es que si uno define que folclórico es una producción que no tiene autoría que está en la tradición del pueblo y que se transmite de generación en generación y lo hace en el sentido de reconocer que es una producción tan válida como la que se produce por el artista por el académico en la ciudad bien por eso para mí era tan importante definir cómo se entiende lo folclórico porque si lo folclórico lo voy a entender para seguir diciendo ah eso es una producción de los indios de los campesinos de los nativos amazónicos donde mi producción es algo más aunque no lo diga algo superior artísticamente seguir reforzando estas ideas puestas nochadas de diferenciación pero si uno dice lo folclórico es visibilizar la producción de los invisibilizados en producir cultura como el que produce la artesanía en una comunidad o el que produce danza en una comunidad y que tiene tanto derecho de ser visibilizado como Chabuca Granda que tiene tanto derecho de ser visibilizado como los que representan Otelo en el Gran Teatro está muy bien porque todo eso es cultura y todo eso es producción cultural entonces en eso es un poco digamos la discusión que digamos a mí al comienzo cuando Pablo me dijo vamos a hablar sobre folclor un poco y casi me retratuve porque yo le tengo si esto es cosora esa palabra folclor porque yo lo he sentido y lo sigo sintiendo cuando veo los medios de difusión cuando dicen música folclórica lo pasan a las 6 de la mañana como dicen esa música de los campesinos pues eso es lo que escuchan los campesinos entonces cuando hay sectores de nuestra sociedad que siguen utilizando el término para marcar diferencias sociales para marcar jerarquías sociales en la producción cultural eso es seguir replicando formas de dominio en la sociedad pero si lo folclórico es una producción donde eso es folclor porque claro no tiene autoría lo transmite la gente de generación en generación esa danza ese baile esa ofrenda a la pachamama perfecto está muy bien porque eso es también cultura eso es también producción de nuestra gente eso es producción de nuestra identidad nacional en esos términos por eso yo lo quería hacer un poco de diferenciación Pablo cuando te decía al comienzo lo que yo veo a veces que se presentan en algunas escenas es el espectáculo cultural porque toman un elemento de ritual cultural de ritual ya sea de una representación de una danza ya sea de una ofrenda a la pachamama o ya sea de una representación de un teatro popular lo toman y escenifican una parte o lo reacomoda entonces lo interesante y el debate cultural es porque este artista quiere escenificar ese momento o porque ese artista viste así a las tallas o porque ese artista busca actores para que representen de esta forma al inca o de otra forma y es interesante porque eso es un discurso social de parte del creador escénico y eso es lo interesante que uno debe debatir exacto sí maestro muchas gracias de verdad totalmente de acuerdo en todo lo que he dicho en cómo a través de los conceptos terminamos reforzando jerarquías estructuras de diferenciación terminamos también generando sentidos de espectacularización de prácticas inclusive a veces sin entender realmente esas prácticas y todo es parte de un proceso no podemos llevar a lo escénico algo que realmente no nos hemos tomado el tiempo y no solamente el tiempo sino el respeto por entender ese universo local de significados de sentidos que tienen su propio sentido de ritualidad y configuran sus propios sentidos de identidad antes de poder siquiera hacer este proceso de traducción y de transformación de esos elementos porque si no porque si no finalmente lo que terminamos haciendo es exotizar una serie de elementos y eso termina reforzando precisamente todo aquello por lo cual las ciencias sociales las artes escénicas han atravesado por años y años y décadas de debate y de deconstrucción a lo largo de los últimos al último medio siglo principalmente entonces sí yo creo muy muy importante rescatar absolutamente todo lo que está mencionando porque es algo que no debe perderse de vista que finalmente cuando estamos hablando de folclor estamos hablando de discursos de narrativas y estamos hablando no solamente de esos discursos sino lo que se configura alrededor de ellos y cómo nosotros debemos especialmente hoy en día en esta realidad hiperconectada en la cual vivimos poder reconocer las fuentes poder entender los espacios desde donde nosotros aprendemos y construimos y elaboramos nuestras propias propuestas ya en otros espacios que no son necesariamente aquellos en donde originalmente o cotidianamente se realizan estas prácticas y yo creo que ahí hay mucho que rescatar especialmente lo que también menciona acerca del tema de los derechos de autor por ejemplo de la autoría cómo los folclóricos se terminan entendiendo como aquello que no tiene dueño que no tiene autor cuando en realidad se trata de procesos de creación colectiva que son igualmente válidos solamente que no se han construido regímenes de protección de derechos estrictamente claros alrededor de ellos en función de intereses determinados en función de diversas agendas pero finalmente es lo que termina dándose entonces sí yo creo que es algo muy muy importante tomar en cuenta y bueno quiero en todo caso dar paso a la maestra Luz Gutiérrez para que pueda también darnos mayores alcances de repente extenderse en lo que ya nos había comentado por favor maestra gracias y no sabía responderle a Manuel en ese momento que me preguntaba ya íbamos a armar una conversación entre los dos muy rica pues sí efectivamente Manuel todo lo que se trabajó con el conjunto nacional del folclore y la escuela superior del folclore tiene que tener siempre una dosis muy grande de investigación eso es muy importante para la institución para mí valiosísimo ¿por qué? porque esa es la fuente principal para poder crear para poder proponer y además yo te diría algo y les compartiría a todos en general o sea todos sabemos que basta que sale del espacio ritual y se traslada a otro espacio ya definitivamente nada 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 es lo mismo porque cambió el tiempo y cambió el espacio y cambió todos los elementos alrededor de eso lo hermoso de este trabajo de la captura del Inca de la zona de Cajatambo y de la zona de Huánuco de Yata porque se trabajaron esas esas dos formas de asumir la captura del Inca y en ambas son totalmente distintas Cajatambo como Huánuco en Yata en ambas se trabajó y terminamos siendo muy cercanos y muy amigos todos los miembros de la comunidad porque eso es lo eso es lo ideal y se trabajó con todo lo que involucra el vestuario el contexto etcétera etcétera pero al margen de eso que es lo si uno no trabaja con eso que son los elementos fundamentales de la cultura entonces lo que tú comenzarías a hacer es tu discurso aparte a partir de ¿no? y cada vez puedes irte alejando y llegando mucho más lejos y eso también es totalmente válido en el artista eso no lo hace ni inferior ni superior ni a uno ni al otro ¿no? y te diría algo más ahora y lo mencionó el director del del Mali cuando hizo la exposición el año pasado sobre los artistas de Sarwa ya no ya no se llama artesano a lo que se quiso clasificar y se como dándole justamente una 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 clasificación para ponerlo en un rincón ¿no? al artesano ahora son artistas y lo consideró el director así en su discurso cuando inauguró esta exposición de imágenes de Sarwa de tablas de cuadros etcétera que ha variado muchísimo alrededor del tiempo es más ahora sus exponentes su hija de primitivo y otras artistas más amigas muy queridas ahora exponen en diversas galerías limeñas que no es necesario mencionar entonces ahora el arte desde ese lado tiene muchísimas cosas que decir el arte en general el arte el movimiento y yo creo que todo está muy cercano todo está imbrincado para justamente poder crear y poder proponer y lo más rico en el movimiento y así como decía el maestro Maraví tiene que ver muchísimo con cómo se crean diferentes contextos rituales a ver yo diría un mismo ritual se puede ver y se puede vivir de diferentes maneras de quién lo está asumiendo y eso no lo digo yo eso lo dice el antropólogo Guillermo Salas Carreño de la Universidad Católica que tiene un libro que habla acerca de lo que significa la peregrinación al señor de Coyurite y él justamente dice que un ritual no solamente se puede concebir de cómo tengo yo mi punto de vista si tú vas a peregrinar si el otro va a peregrinar tiene diferentes formas en las cuales el ritual va a ser vivido y va a ser asumido desde ese punto de vista porque varía de acuerdo a cada quien como llega a ese espacio pero al mismo tiempo este hecho ritual también sirve como esta múltiples formas de mirar un mismo ritual de observar de vivir y de mirar un mismo ritual sirve para poder hacer un trabajo escénico sirve para poder crear un guión escénico sirve para poder replantear pero eso no significa que nos estemos alejando de lo que se está dando en un lugar de origen todo lo contrario yo creo que más bien nos acercamos más si es que nosotros realmente estamos involucrados en el contexto dinámico de la cultura con la cual uno está viviendo si yo solamente voy a asumir la danza tradicional como una cuestión del pasado entonces la estoy matando es lo que está muriendo pero la danza tradicional es un trabajo dinámico y ese dinamismo es hermoso porque mira cuando estuve hace unos años en Yurimaguas vi como los propios niños de Yurimaguas en su concurso de danzas perdón en su festival de danzas porque no era concurso representaban su propia fiesta ritual pero ellos desde su mirada de niños entonces era como la lectura que ellos veían de su ritual y la representaban y utilizo esa palabra en su festival de danzas como era la fiesta de la virgen de Yurimaguas ellos lo hacían los niños y entonces era hermoso ver cómo se creaban estas prácticas y no estoy diciendo que alguien de fuera lo hacían lo hacían los propios niños del lugar o la ayuda de sus profesores de sus maestros de danza obviamente que ahí entra ya muchísimas cosas también que decir pero eran los niños eran los niños que estaban ahí aportando cómo ellos su propia cultura tradicional y cómo eso podía subir al escenario o podía simplemente presentarse entonces yo creo que lo ritual tiene esta posibilidad de ser dinámico vivo en un mismo lugar de origen y que tiene la posibilidad de darnos a quienes trabajamos en mi caso con la danza en darnos posibilidades escénicas y de propuestas muy ricas si es que realmente sabemos cómo investigar y cómo vivir con el cuerpo y desde el cuerpo lo que está sucediendo en un lugar y desde información etnográfica desde el hecho de leer de compartir sobre todo con los propios agentes del lugar eso hace que sea sumamente rico y valioso la producción corporal el hecho de poder estar en contacto con el otro obviamente hay que leer mucho y hay que estar de la mano de todo esto porque no solamente es que yo miro agarro mi filmadora y me parecen bonitos los pasos y el vestuario no nada que ver ahí eso no nos ayuda absolutamente o casi nada sería se quedaría una cuestión muy superficial entonces estos actos rituales estas formas de asumir el trabajo para lo escénico tiene esta riqueza que solamente nosotros tenemos creo que como país como peruanos tenemos tanta diversidad en otros lugares de latinoamérica Uruguay no más su folklore si es que queremos llamarlo así se ha quedado congelado en cambio nosotros tenemos la posibilidad de estar todo el tiempo dinamizando dinamizando y creando y si concuerdo contigo que este término llamarse folklore si ya no lo llamáramos así crearía levantaría mucha revolución así que todavía dejémoslo así porque yo también tengo mis mis formas de pensar respecto a esta palabra y lo ya es tiempo creo yo estamos en un tiempo donde ya estas estas marcadas diferencias no sirven más que para construir prácticas de dominación gracias muchas gracias maestra si yo yo quiero rescatar algo que me ha parecido muy muy fundamental en lo que usted ha comentado este episodio donde usted había viajado y vio en una comunidad como los mismos niños desarrollaban su propia representación y no sé me hacía pensar no sé que tanto vaya a tener que ver o no pero por ejemplo en Puno Puno que resalta tan grandemente por la cantidad de danzas que tienen la cantidad de danzas folclóricas y entonces a través del trabajo que hacemos nosotros por ejemplo en el ministerio vemos como conjuntos de danzas que que se presentan en la candelaria o en concursos grandes de danza que están conformados por gente que es de la comunidad que hacen toda una organización logística enorme a veces recurren a presupuestos o piden presupuestos a sus municipios para que los puedan apoyar y puedan cubrir las movilidades esa misma gente que hace esta representación en la candelaria esa danza la hace en contextos rituales a nivel local entonces hay un proceso de escenificación que emana de las mismas localidades de los mismos como en patrimonio materiales decimos de los mismos portadores entonces hay procesos de escenificación en múltiples niveles que se dan tanto desde lo más cercano a la práctica local hasta quizás lo más distante pero como usted menciona siempre que exista siempre que sepamos investigar y siempre que sepamos asimilar estas prácticas culturales en sus múltiples niveles desde lo académico histórico lo intelectual hasta lo sensible lo corporal y lo humano entonces se da un proceso integral en el cual se trata de si bien quizás usamos estos términos pero ir en contra de este sentido de dominación desde donde emanó originalmente desde donde vienen sus orígenes históricos del mismo término entonces quiero en todo caso darle paso al maestro Maraví por favor para que nos pueda dar algunos alcances estén en esta segunda parte de intervenciones maestro tenemos unos 5 o 7 minutos para poder complementar expandir atender lo que hemos ido escuchando gracias tal vez aquí compartir el trabajo que un trabajo teatral que tengo que es la agonía de Razoñiti de José María Arguedas que tiene que ver un poco también con el el rito este de de la del traspaso ¿no? de del maestro al discípulo ¿no? eh de hecho sí estoy de acuerdo es decir la investigación tiene que ser de cajón total y mucho más si puedas haber compartido ¿no? convivido en una comunidad o eres parte de la comunidad misma es decir eso de cajón ¿no? eh en mi caso por ejemplo en la obra hay un conjunto de signos de simbolismos ¿no? que he ido no sola no solamente he ido este como recogiendo tomando netamente de la danza de tijeras he mezclado introducido he mezclado ahí música de Santiago hay un llamado eh con clarín de Cajamarca pedazo ¿no? los textos textos los he mezclado unos con míos y otros con algunos textos recogidos de la zona huanca ¿no? eh pero todo eso ha sido pasado por un laboratorio un laboratorio eh eh de encontrar nuevamente una armonía de encontrar nuevamente algo que conjugue y que mantenga esa tradición que mantenga ese respeto ¿no? que mantenga su color su sentir su corazón de ese poblador en este caso del danzante de tijera ¿no? eh de hecho al llevar a un espacio escénico va a pasar por un proceso va a pasar por un proceso de improvisaciones ¿no? de conjunciones de de mezclas de sonidos de imágenes de movimiento y de muchas cosas más va a pasar por eso y luego vamos nuevamente a a sintetizar en símbolos ¿no? eh en códigos teatrales ¿no? eh y así poder un poco como compartir nuevamente esta historia de de este danzante eh y todo esto de hecho de hecho tiene que haber una profundidad una verdad del quien lo comparte ¿no? es decir en este caso del actor una verdad profunda porque vuelvo a decir que sí creo que ahí a partir de todo eh toda esa investigación ese trabajo uno nuevamente arma como un momento especial un momento nuevamente ritual actualizado de uno mismo para poder compartir con el público y justamente cuando se da ese rito se da esa ceremonia teatral es que y cuando es profundo pasa una verdad al público porque si no se queda en el simple movimiento en el simple texto ¿no? dicho por decir y ya no te trastoca no te conmueve no te no te puede eh remover para que eh salgas del espacio y de alguna manera decir hoy algo me ha pasado he estado en un espacio especial que es justamente este espacio teatral que se arma eh cuando uno da una representación teatral ¿no? eso un poco quería compartir ahora tal vez sí es difícil hay varios hay varios líneas hay varias cosas que de hecho estos se van a seguir discutiendo ¿no? tal vez en mi caso me da me da porque porque de adolescente he bailado tijeras era danzante tijeras si bailaba y tengo un hermano que baila danza y tijeras y es todavía va a bailar danza y tijeras ¿no? de hecho no tuve padre ni abuelos que bailaban pero los dos eh eh vivíamos en la comunidad y bueno aprendimos de 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 lo mayores ¿no? todo esto ¿no? y entonces tal vez digo por eso es que tal vez mantengo esta idea de que esa ritualidad nuevamente se actualiza y hay un nuevo rito tal vez no con la capacidad del rito exactamente que se da en una comunidad en un espacio específico pero si creo que se arma toda una comunión en un espectáculo teatral cuando es verdadero eso gracias uy disculpen estaba silenciado el micrófono eh muchas gracias maestro maraví por por sus comentarios yo creo que que redondea muy bien todo lo que hemos estado conversando ¿no? en torno a a que entendemos por lo ritual cómo dentro de eso está encajada esta noción de lo folclórico que encima está atravesada por todos estos estos pasivos históricos de cómo se usaba el término para afirmar que una cosa era superior a otra términos de dominación y cómo hoy en día eso se se transforma es apropiado por las mismas personas que realizan estas prácticas que últimamente terminan inspirando puestas en escena representaciones ¿no? y cómo los mismos procesos escénicos van cambiando también ¿no? cómo pasamos de esta idea de hacer un desfile de danzas que representan una geografía imaginaria del país a a entender temáticas mejor dicho a inspirar nuestras puestas en escena en otros espacios en temáticas que responden a realidades locales y cómo eso implica zambullirse en esas en esas realidades ¿no? como meter la cabeza dentro del baile y tratar de sacarla la manzana ¿no? es ver a fondo realmente qué está pasando qué está ocurriendo qué se está entendiendo qué se está sintiendo qué se está imaginando a nivel local ¿no? y claro sin ese elemento de investigación entonces finalmente lo que termina dándose es una exotización es una representación que no está anclada en un proceso de reconocimiento ¿no? y finalmente eso creo que es algo crucial ¿no? que era algo que rescataba el maestro Manuel Raez también el tema de cómo a través de estas fechas finalmente no se trata de resaltar lo bonito de nuestras danzas folclóricas sino reconocer los saberes y los conocimientos de grupos de población que históricamente han sido excluidos invisibilizados imaginados en cuanto a la serie de conocimientos y de herencia cultural que nos han transmitido y que al día de hoy constituyen esa enorme vasta riqueza diversidad cultural que tanto enaltecemos y que finalmente nos define entonces ahora yo quiero más bien llevarnos a una sección de preguntas vamos a compartir algunas preguntas del público unas tres preguntas vamos a elegir dentro de las que nos han podido realizar para que cada uno de nuestros ponentes puedan contestarlas entonces una primera pregunta nos la hace Miki Travesaño él comenta desde Muelle pasando por Arguedas Morote Molina Melgar y otros teóricos como Ijar se teorizó sobre la ciencia del folclore y su metodología entonces lanza él la pregunta ¿qué opinión tienen sobre las perspectivas de desarrollo de esta joven ciencia social refiriéndose al folclore? entonces no sé maestro Manuel Reyes de repente con usted podemos empezar bueno si el folclore se toma como un conocimiento de la tradición popular en términos de fiestas danzas rituales obviamente es una disciplina si se toman esos términos y requiere pues lo que bien señalaba Luz y también Javier en el sentido de tomar con seriedad hacer una investigación profunda y obviamente ver digamos los discursos que encierra la práctica folclórica porque la práctica folclórica entendiendo la como práctica de la población digamos no visibilizada por el mercado no visibilizada por digamos por los grupos más ventajosos en visibilizar su cultura obviamente digamos se puede hacer se puede trabajar como una disciplina en el sentido de la rigurosidad de irse a las fuentes de investigar los significados que tiene para la población investigar las razones de por qué se transforma el elemento sea danza sea música sea actividad artística popular ver digamos la dinámica de poderes en la que están muchas veces inmersas estas expresiones porque reflejan cuando estaba acordándome de la muerte del inca y me acuerdo en Chiquián por ejemplo en Chiquián en el siglo XIX los que representaban al inca era el grupo campesino y los mistis los que vivían en la ciudad de Chiquián eran los que representaban perdón lo que representaban al inca eran los mistis y lo que representaban a los españoles eran la población campesina la población indígena antes de la reforma agraria que eran los siervos que trabajaban en las haciendas de Chiquián y hoy en día en el siglo XX el trabajo que hace de la investigación de la muerte del inca en el mismo lugar en Chiquián hoy en día el inca es representado por el sector menos favorecido el sector local de Chiquián y más bien lo que hacen de españoles son los que han migrado son limeños o hijos de descendientes de Chiquián y que se visten conterno y que ponen el grupo instrumental más importante como es la banda en cambio la corte del inca va con la orquesta del lugar que es violín arpa y flauta entonces lo interesante es a ver por qué en el siglo XIX los mistis se apropiaron del personaje del inca y por qué en el siglo XX los mistis se apropian no los mistis digo los grupos más acomodados se apropian de la imagen del español entonces cuando uno hace una investigación es interesante lo que señalaba el que hace la pregunta es obviamente si el factor es una disciplina y lo toman como una disciplina académica uno tiene que ver todos estos factores históricos tienen que ver todos estos factores de representación de significados para que luego cuando uno lo representa o lo va a publicar obviamente vea toda esta dinámica que tiene la expresión llamada folclórica entonces yo creo que si uno lo toma el folclor como una disciplina académica tiene que ser obviamente riguroso en ver los procesos de transformación en ver los discursos que envuelve la práctica y los discursos que envuelve hoy en día también la práctica porque hoy en día sigue siendo estos elementos de la cultura inmaterial siguen siendo elementos del discurso social de la misma dinámica de poder en nuestra sociedad entonces yo creo que si se entiende en esos términos es una disciplina y tiene una metodología de investigación y sirve para sirve en términos del conocimiento científico y del conocimiento de esta diversidad cultural creo que lo más interesante es mostrar cuán diversos somos cuán variados somos y cuán dinámicos somos porque lo que la cultura llamada popular la cultura llamada folclórica digamos también transforma la cultura moderna uno ve que elementos modernos también transforman lo tradicional pero es una una mutua alimentación y eso es pues la dinámica de toda cultura constantemente cambiando y lo que un investigador debe ver es por qué cambian quiénes cambian por qué lo hacen cuáles son sus discursos y eso es lo más rico en el estudio de la cultura inmaterial muchas gracias maestro Manuel maestra Luz Gutiérrez no sé sus alcances sobre la pregunta bueno hay algunos autores que consideran también al estudio del folclor como una ciencia y como está diciendo Manuel siendo así hay toda una rigurosidad de por medio que se da en ella y yo diría que al margen de esta rigurosidad yo creo que todo lo que uno hace a nivel de un compromiso con el arte y con su cultura merece y tiene que ser investigado tiene que ser amado tiene que ser apasionado uno tiene que entrar con esos elementos a poder acercarse al trabajo con una cultura tradicional no puedes acercarte solamente físicamente y tu cuerpo estar en la distancia de la interacción con el otro necesita acercarse e involucrarse completamente y eso y eso es por lo que uno genera lazos con una cultura que no le pertenece y esos lazos que tú generas son el material que van a servir para poder trabajar con respeto inspirándote en una cultura con la cual tú quieres llevar a escena y proyectar un trabajo escénico no puedo yo ir con la distancia de un sabelotodo ni con la distancia de la presencia de quien viene de un lugar de una ciudad de justamente de lo que hablamos de estas formas distintas de clasificarnos aquí no hay ningún investigador en el sentido de que nosotros estamos yendo a a ver a nuestras culturas tradicionales y a nuestros pueblos como si fuéramos más que ellos todo lo contrario acercarnos a ellos involucra estar en una sintonía que nos va a permitir alimentar nuestro lado artístico y entonces esta disciplina esto todo lo que involucra estar al lado de nuestras culturas tradicionales involucra lo que acabo de decir el respeto pero entendido desde el lado del acercamiento de la afectividad de lo emocional de la forma en la cual uno trabaja con ellos y no solamente los registra sino se involucra sabe y justamente hay algo que a mí siempre me interesa mucho y es ver a las culturas que están por lo general menos conocidas o invisibilizadas porque ahí pienso que hay muchísimo todavía por conocer de aquello que no se le está dando la profundidad de vida y nos va a permitir generar nuevos discursos no porque sea yo voy a buscar el tesoro de Indiana Jones no en ese sentido sino más bien en cómo yo me acerco a esos pueblos y ¿por qué nadie se acerca a esos pueblos? ¿por qué nadie quiere hablar de la captura del Inca? ¿por qué nadie quiere hablar de la comunidad indígena los Cocama Cocamilla etcétera etcétera? ¿por qué? ¿por qué no se quiere hablar de eso y por qué solo se quiere hablar de algo que está circulando y bueno ya si entramos en esos temas ya tiene que ver mucho pues con todo lo que es mercado control de poder ideología política ¿no? dominación etcétera etcétera entonces nuestro folclor y la forma en la cual nosotros utilizamos la danza crea muchísimas formas de poder y entonces ¿desde dónde como artistas desde qué lugar estamos? ¿no? ¿qué posición estamos asumiendo? ¿qué somos los artistas que proyectamos que nos inspiramos en una cultura que no es nuestra? ¿qué estamos pretendiendo? ¿qué estamos decidiendo para nuestro país? muchas gracias maestra lujo gutiérrez maestro maraví por favor atendiendo esta consulta que nos que nos hicieron en esta pregunta dame un instante por favor me parece que ya lo respondieron ahí el maestro y la maestra igual tal vez añadir es interesante la anécdota que cuenta Manuel y tal vez quiero adherirme con otra anécdota ¿no? es decir yo también en el proceso de investigación antes desde muy antes que venía ya en este campo artístico este veía que por ejemplo la chonguinada la tunantada aparece con los primeros bailantes queriéndose burlar de los españoles ¿no? de su aire de su postura de su mirada su parada y todo pero ahora en este tiempo en este tiempo pareciera que cambia igual cambia total es decir ya no quieren burlarse los españoles ahora quieren ser los españoles y los que bailan de hecho en la chonguinada quien va adelante la pareja que va adelante la pareja que saca la orquesta la que pone la cerveza ¿no? y así y tiene parámetros el que va segundo un poco menos el tercero va menos y el último ¿no? y los que bailan alrededor que son los guatrila los chancheros ellos igual cumplen la misión tan igual de cuidar a los bailantes de la clase más baja ¿no? entonces este sí estoy de acuerdo totalmente de acuerdo que 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 tiene que haber un estudio histórico antropológico mucho más profundo ¿no? de esa realidad ¿no? para contextualizar en nuestros días para hacer una nueva propuesta para llevar a escena ¿cómo? ¿qué cosa? ¿qué quieres decir? no lo puedes decir así nomás a este poniéndote un vestuario y una máscara no 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 tiene que haber un proceso un estudio de ese personaje que le llevamos a escena tiene que tener sus contradicciones tiene que pertenecer a una clase social tiene tiene una identidad tiene todo un proceso ese tiene que ser lo más complejo posible porque eso trastoca mucho más al público no puede ser un personaje simple no puede ser un personaje acartonado tiene que ser mucho más profundo ¿no? en este caso gracias muchas gracias maestro muchas gracias de verdad por sus alcances y más bien ahora tenemos una pregunta individual para cada uno de los ponentes y ya de esa manera daríamos cierre a este interesante compartir a ver entonces la la pregunta para para Manuel Ulises Tito nos pregunta si el folclore tomara parámetros científicos rompería su dinamismo la pregunta que nos hace Ulises en referencia a lo que había adelantado la pregunta anterior sobre el folclore como ciencia social bueno si lo entiendo si entiendo esta pregunta como diciendo que el que estudia el folclore no es objetivo no puede ser objetivo entiendo así la pregunta claro si uno ve desde una óptica etnocéntrica todos los campesinos son buenos son comunitarios son sociales eso es una óptica etnocéntrica eso es un peligro en investigación el creer que porque eres campesino eres bueno eres justo eres ese es un error si uno parte de esa idea que porque lo que está producido por la población ya de por sí es ejemplar es bueno ya estás cayendo pues en un error en la investigación que es el etnocentrismo igual como es pues lo contrario que podría ser el racismo decir esta producción de los indios de los cholos no sirve para nada es igual tiene el mismo peso poco académico si lo ves desde el punto de vista etnocéntrico entonces por eso cuando uno hace el estudio de la producción llamada folclórica tiene que verlo en esa dinámica de que es una producción de la sociedad en un contexto histórico representando relaciones o representando un mito de deseo como población sometida uno cuando lo ve así puede obviamente va a tener una rigurosidad de investigación y va a poder decir que es cuáles son los significados que le dan los actuantes de esa danza o los actuantes de esa representación o de esa producción artística ya sea una cerámica o un tejido pero si uno viene con ideas ya preconcebidas no solo pues para el estudio sino para cualquier trabajo de investigación científica obviamente cometería errores ya desde el inicio si uno quiere probar algo que ya él cree que debe que simplemente su estudio va a darlo por sentado o sea cuando uno se acerca a la investigación científica uno no puede ir con los presupuestos con sus propios presupuestos uno puede ir con hipótesis al campo pero es la investigación lo que va a destruir tu hipótesis o lo que le va a dar significado a tu hipótesis pero uno no puede ir al campo para demostrar ya algo per se prioritariamente eso no es ninguna rigurosidad científica es decir uno quiere demostrar la manifestación folclórica para demostrar lo grandioso que es la población lo comunitario lo colectivo lo justo y eso no es una investigación seria ni científica porque justamente la manifestación de la danza del arte del arte o danza o la música justamente es una producción social y como producción social está en una dinámica constante entonces por eso yo a veces cuando escucho algunas personas en la radio por un lado esto es lo mejor lo más puro de nuestra tierra lo auténtico de nuestra tierra bueno ya está está bien que tenga pues ese entusiasmo de la presentación pero lo auténtico que es lo auténtico lo auténtico es algo dinámico lo que quizás era auténtico para el presentador era lo moderno hace 70 años y quizás hace 70 años lo auténtico era 100 años más atrás o sea no hay auténtico lo que hay es creación de la gente hay formas de expresar ideas a través del arte la danza a través del teatro hay discursos que envuelven y que el investigador debe descubrir y ese es el reto muchas gracias maestro ahora para la maestra Luz Gutiérrez tenemos también una pregunta Laura Vázquez Bolaños pregunta ¿cómo se debería representar adecuadamente prácticas culturales de nuestros pueblos en lo escénico sin caer en un espectáculo meramente exótico pero que actualmente muchos públicos demandan y consumen? es la pregunta que nos hace Laura Vázquez para usted maestra Luz gracias muy amable bueno ya cuando dice querida Laura adecuadamente ya me me pones en aprietos porque ¿qué es lo adecuado al momento de hablar de una representación? acá hay una decisión estética y ética de quien asume un reto artístico estética porque tú como ya lo hemos mencionado todos los amigos que estamos aquí en esta conversa es importante que haya todo un compromiso de investigación de apertura y de sensibilidad para poder entrar a un lugar que no es el lugar donde nosotros vivimos no conocemos pero al mismo tiempo hay también una decisión ética porque bueno por eso decía hace un rato en qué posición estamos qué cosa quieres crear o qué cosa queremos crear qué discurso queremos dar a la danza peruana a la nación peruana y sobre todo a la propia comunidad que en la cual tú has ido a investigar o te estás acercando con algún interés qué cosa cuál es el discurso que pretendes plantear desde qué posición tú te estás alojando solo espectáculo un show ¿no? ¿qué es lo que estás buscando? crear un nuevo discurso a partir de reivindicar algo tocar alguna fibra especial asociarte a un partido político y desde ahí hacer la representación de la captura del Inca no sé ¿no? entonces tú tienes que decidir querida Laura cuál es su posición ética estética sensible es que todo eso entra ¿no? cuando uno escucha la palabra sensible yo no me estoy refiriendo a sensibilero me estoy refiriendo a una sensibilidad estética a una sensibilidad ética que permite al que es artista decir cuál es su posición muchas veces los que trabajamos desde el movimiento o en general desde muchas artes escénicas creemos que solamente es tener la capacidad o la aductibilidad de movernos o de haber aprendido una secuencia y eso solamente es una parte motriz importante sí pero necesitamos el alimento todo esto ¿no? ético estético filosófico saber plantear reflexionar y finalmente llega ya la decisión en la cual tú como artista como docente como profesor de aula de niños de jóvenes tienes que tomar una posición y esa posición ten en cuenta querida Laura que va a crear mucha percusión va a crear seguidores va a crear niños si son tus niños con los cuales tú vas a trabajar los cuales van a seguir lo que tú estás diciendo y van a a creer en aquel en aquello que tú estás proponiendo por eso es muy delicado hacer un trabajo artístico puedes hacer un espectáculo un show y todo puede ser hermoso también es cierto pero yo creo que nuestra danza peruana y nuestro país más aún en estos momentos donde estamos viviendo diferentes situaciones más allá de este de este encierro por todo lo que estamos viviendo también hay muchas cosas y dinámicas que siguen estando vivas ¿no? segregaciones racismo olvidos invasiones ¿no? poco en diferentes intereses de países mucho más grandes en relación al nuestro entonces nuestra danza no solamente está para hacer un espectáculo está para proponer un discurso para decir algo pero eso que tú lo estás tú vas a decirlo eres tú quien lo va a decir entonces pero al decirlo tú eres alguien que vive en una sociedad en un contexto que no está alejada de un contexto por lo tanto en qué contexto te estás criando tú en qué contexto estás tú asimilando las cosas desde qué contexto estás y con qué ojos estás mirando lo que te rodea solo con los ojos de DirecTV o de de Netflix qué cosas estamos mirando qué queremos decir eso es muy importante muchas gracias maestra sí o sea es un tema de lo sensible no como ay que me hace sentir bonito me da pena no o sea es la cuestión de la dimensión estética y de la dimensión ética en lo musical al menos que quizás con lo que yo tengo un poco más de cercanía directa en la dirección de patrimonio material por ejemplo cuando hace poco abordamos el tema de la obra musical de Senovio Daga una de las cosas que resaltábamos en el caso del maestro Senovio era que en él se observaba no solamente una estética sino una ética musical que estaba profundamente relacionada no en el hecho de decir ético como qué cosa es bueno qué cosa es malo musicalmente hablando sino en el hecho de que el maestro era una persona que lo mismo tenía una sensibilidad profunda para traducir a través de las melodías aquello que le inspiraba en él el paisaje el medio local las costumbres pero al mismo tiempo era una persona que no por el hecho de que sus composiciones poco a poco se iban convirtiendo en importantes no por ello se desvinculó él de este tejido social que lo envolvía él en su momento asumió el liderazgo de su comunidad y se centró en eso y entonces regresó a esa raíz que fue la que finalmente también es la que le configuró esta sensibilidad de esta estética desde la cual él creó tantas melodías ahora inmortales imperecederas para el cancionero no solamente del centro del país sino del país en general entonces sí ahí hay un tema que va más allá de ay qué bonito o qué lindo o qué colorido sino va más allá de esos términos a los cuales muchas veces se apela de una manera un poco gratuita para calificar esto que finalmente no es solamente lo colorido de nuestra cultura sino lo importante de nuestra diversidad entonces quiero dar la última pregunta en este caso para el maestro Maraví tengo aquí un instante por favor maestro considerando la experiencia que usted ha tenido en el tema de la cultura viva comunitaria y en cómo a nivel comunitario uno tiene que luchar constantemente con estas estructuras pues que subalternizan las prácticas culturales a nivel local de las poblaciones consideradas a veces populares por así decirlo entonces la pregunta que hace en este caso Beatriz Hidalgo ¿considera usted que el discurso oficial instrumentaliza el folclor? y usted desde su creación escénica también ha visto el tema del discurso oficial y el folclor esta sería la pregunta ¿considera usted que el discurso oficial instrumentaliza el folclor? sí de hecho es 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 complejo porque uno escoge un camino escoge un de dónde transmitir el espectáculo de dónde plantear sus pensamientos razonamientos y todo ¿no? es decir y en mi caso el lado el lado comunitario está muy muy presente y creo que sí siempre he tenido como como parámetros que no dejan un poco como avanzar explayarse o difundir el trabajo que uno viene realizando porque de hecho el el parámetro de vida actual este está totalmente en contradicción con todo lo que tiene que ver con lo comunitario está completamente al revés justamente incluso esta misma pandemia nos lleva al individualismo nos lleva a encerrarnos no no nos podemos socializar ya no es decir justamente el teatro las artes hace que podemos dialogar vivir en comunidad es decir porque son son parte además de una vida natural de nosotros que es así somos sociales somos comunitarios no y esto trastoca mucho a a estos procesos comunitarios que venimos nosotros impulsando no ahora de hecho hay otras cosas mucho más allá también no decir la verdad es decir exactamente no tenemos una política cultural que que mantenga o que rescata también estos procesos no si no lo tenemos claramente todavía está en proceso no y este ahí es donde choca trastoca y hace que uno avanza muy difícilmente no y y y tiene que ver también con 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 las anteriores respuestas esta cosa de 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 a veces que esto no no puedes este entrar al mercado con un trabajo de este tipo ¿no? es muy dificultoso ¿no? si si armaría otro tipo de espectáculo hubiera hecho yo pongo un ejemplo acá quiero meterme un poco a chocar con gente a ver una vez me llamaron a una película para hacer de la danza de tijeras y no recuerdo más o menos la película está está editada esa película pero hecho comercialmente ¿no? donde tenían que hablar de los diablos y no sé de esa cosa ¿no? es decir una historia que no tiene nada que ver con la danza de tijeras con la comunidad es decir he tenido que rechazar he tenido que decir no aunque estaba necesitado de dinero es decir no porque es mi posición no me puedo meter ahí entonces y esto también pasa a veces con algunos artistas que están dentro de este camino y a veces por querer un poco también llegar a este a esta labor comunitaria hacen lo que decía delante de la maestra se hacen una investigación por afuerita ¿no? por afuerita y no pasa solamente con con este netamente con gente de teatro en este caso en mi caso he visto he comprobado gente en la en mismo danzante de tijeras he comprobado eso cuando hacía el estudio es decir danzantes que que en realidad no tienen una cosmovisión más profunda de lo que ellos mismos practican ¿no? es decir ellos son un poco o la fiesta mismo induce a a consumir en cantidad licor ¿no? se botan las botellas por todo lado en el almuerzo hay platos descartables botan ensucian y si termina la fiesta al danza de tijeras que es tan profundo tan antropológico tan todo comunitario y hecho un desastre el pueblo es decir yo creo que ahí sí de cajón de acuerdo con las anteriores ponencias de los maestros es decir la investigación la profundidad la ética todo eso tiene que estar muy 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 consistente ¿no? se fue sí no perdón disculpen aquí estoy maestro disculpen yo creo que lo que usted menciona es algo que es importantísimo de mencionar como lo comunitario no es no es solamente de repente mejor dicho lo comunitario es a todo nivel y lo comunitario uno puede observarlo incluso en el tema de las danzas de tijeras por ejemplo algo que se puede definir de tantas maneras se puede definir como patrimonio cultural y material como folclor como recurso escénico como arte escénica como cultura comunitaria es un fenómeno que tiene múltiples maneras de enfocarse y de conceptualizarse yo creo yo creo que lo que usted también nos está transmitiendo es algo importante de mencionar como desvincular algo de su universo de significados termina espectacularizándolo y termina finalmente exotizándolo lo convierte en una ficha como como una ficha de intercambio que nosotros la podemos utilizar de una manera muy libre y en ese sentido se vincula con el tema del discurso oficial el discurso oficial no puede ser esta exotización de las prácticas culturales de las prácticas inmateriales de las artes escénicas a nivel comunitario tiene que pasar el discurso oficial por medio de todo un proceso de entendimiento de profundización que tiene que estar mediado por un proceso participativo en el cual las mismas comunidades que son quienes ejecutan estas prácticas y que las cultivan como una forma de cultura comunitaria sean quienes directamente aporten el conocimiento de sus tradiciones y de sus de sus saberes y de sus formas de generar identidad entonces sí me parece muy muy importante lo que nos ha podido compartir maestro muchísimas gracias yo en todo caso con esto estaríamos llegando al final de este conversatorio yo creo que ha sido un tema muy muy rico de conversación han salido reflexiones que son necesarias que son vigentes y que son urgentes de tomar en cuenta como esta fecha de celebración de algo al mismo tiempo tiene que ser un recordatorio de poner en entredicho ese algo que estamos celebrando a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de folclor a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de lo ritual de lo escénico qué otras cosas pueden estar detrás de todo eso cuestiones quizás más bien negativas como la la exotización o como el mero exhibicionismo de lo colorido o de repente la ausencia de un reconocimiento entre comunidades como parte de un gran colectivo nacional por ejemplo en base únicamente a un a un convertir algo en un recurso para 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 de repente simplemente generar entradas o algo por el estilo entonces me parece que que han sido cosas que que todos ustedes nos han podido transmitir me alegra mucho haber podido tener la oportunidad de compartir con ustedes este espacio agradecer especialmente al gran teatro nacional por la logística la coordinación y la iniciativa para coordinar esto de mi parte el saludo de la dirección de patrimonio y material que estamos detrás de los procesos de inventariado de registro de estas prácticas y precisamente este proceso de entender tratar de entender lo más posible a profundidad de qué se tratan estas prácticas y en todo caso quisiera darle el paso a cada uno de ustedes quizás para dar una pequeña despedida pero por mi parte sería eso muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros maestros gracias por la invitación gracias que no sea la primera vez cuantas veces podemos conversar sería interesante muchas gracias gracias a todos gracias por la invitación al teatro nacional a todo el área de patrimonio y a cada uno de ustedes maestro Javier Manuel y a ti Pablo muchas gracias por haber hecho que esta conversación sea agradable y cercana que vaya muy bien y cuídense mucho de igual manera agradecido a Manuel Luz Pablo por esta mesa de haber compartido y creo que de alguna manera igual conversando uno va aprendiendo también más cosas y eso es lo interesante que me llevo ahora muchas gracias a todo el ministerio también gracias buenas noches hasta luego chao